la red y a partir de ahí, pues bueno, iniciaría la fase de reconocimiento, todo lo que hemos ido viendo en las máquinas de hack de box, ¿no? Encuentra vulnerabilidades, las explota, etcétera, pero no debemos olvidarnos que desde fuera también hay que considerar el hecho de que igual en un cliente, por ejemplo, al cliente le interese ver hasta qué punto un atacante de forma externa, es decir, sin estar conectado aún a la red, pues puede vulnerar, por así decirlo, estos puntos de acceso inalámbricos para posteriormente conectarse y ya estar asociados, por ejemplo, de un punto de acceso que, por ejemplo, opera en producción, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en este vídeo? Bueno, principalmente vamos a enfocar toda la atención en el protocolo WPA, ya sabéis que el web, el WEP, está más que obsoleto, solo lo utiliza Doquillo, ¿no? Cae en la certificación OSWP de Offensive, pero prefiero la verdad que ya para eso toméis ese curso, que ahí se explican todos los ataques y las situaciones que se te pueden dar, dependiendo de si hay clientes asociados, por ejemplo, a la red o no, entre otros muchos, etcétera. Nosotros aquí en este vídeo no vamos a estar viendo nada del protocolo web, ¿vale? Lo anticipo desde ya. Ni siquiera el ataque más básico de repetición de solicitudes ARP, ¿vale? No vamos a estar viendo nada de esto. Entonces, os voy a enseñar las distintas formas que existen a día de hoy para vulnerar este protocolo, el WPA, que está presente básicamente en todos lados. Vamos a comenzar desde lo más básico hasta la sección más actualizada a día de hoy, que sería el famoso ataque client-less PKMID, que es el más reciente, entre otros, donde veréis que ya hasta para el atacante es más fácil con respecto a todo lo que vamos a ver, pues, de hacer las cosas, ¿vale? Lo tiene mucho más fácil. Veremos varios ataques, no solo a nivel externo, sino también a nivel interno, es decir, una vez ya estamos asociados como atacantes a la red, pero siguiendo con ataques a nivel de red, no de sistemas, cuidado. Entonces, bueno, esto va a ser el vídeo de hoy. Cualquier duda la puedes dejar en los comentarios. Apoya el vídeo con un gran like, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar atento a las nuevas publicaciones que haga y si estás listo, pues, empezamos. Bueno, antes de comenzar, vamos a hacer un repaso de conceptos básicos, ¿no? De hecho, vamos a estar comentando los requisitos para aquellos que se quieran montar el laboratorio y poner en práctica los ataques que vamos a ver. Entonces, antes que nada, quiero deciros que yo voy a estar utilizando para las prácticas que vamos a hacer una TP-Link, ¿vale? En este caso, el modelo TL-WN722N. Es muy importante el tema de la versión. Está la 1.0 y la 2.0, pero si os digo la verdad, os miento, porque no sé cuál de ellas es la que acepta el modo monitor, ¿vale? Es decir, hay una de ellas que acepta el modo monitor, si no recuerdo mal, creo que es la 2.0 la que lo acepta, y la 1.0 no. Y esto es un factor muy importante porque para hacer todos los ataques vamos a tener que estar en modo monitor, ¿vale? Lo vamos a comentar más adelante, pero el modo monitor lo que nos permite es capturar y escuchar todos los paquetes que viajan en el aire. Si no tienes esa capacidad, pues poco vamos a poder hacer, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo empezamos? En este caso, yo con IfConfig, si os fijáis, tengo estas interfaces de red desplegadas. Tendríamos la ETH0, que está por bridge contra la Windows 10. Ahí vemos que me asigna IP, o sea que está asociada a la red. Y luego tenemos la loopback. Esto que no nos preocupe porque no la vamos a estar tocando, ¿vale? Deciros también que para el punto de acceso, yo lo voy a estar montando desde mi dispositivo móvil, ¿vale? Para el que no lo sepa, tú desde el móvil, desde un móvil puedes desplegar una P, un punto de acceso, WPA, WPA2, le puedes indicar la contraseña, no es nada complejo. Para el que nunca lo haya hecho, no os preocupéis que os pondré por aquí una captura o un vídeo explicando el procedimiento, ¿vale? Entonces, yo lo primero que voy a hacer, esto lo digo porque no hace falta que compréis un router. O sea, todo el laboratorio os lo podéis montar con menos de 25 euros, me parece, ¿vale? Entonces, bueno, lo digo para que no perdáis el tiempo. Entonces, si os fijáis, yo lo que voy a hacer es que voy a conectar, si me lo permitís, por aquí la tarjeta de red, ¿vale? Entonces, vamos a ver si nos la pilla. Vamos a hacer control L, listamos otra vez las interfaces. Y en este caso, ya por aquí me la detecta, ¿no? Gluan 0, como veis, no está asociada a ninguna red inalámbrica. Entonces, bueno, ya en este caso, como me acepta el modo monitor, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a ver cómo se pone la tarjeta de red en modo monitor para justamente eso, capturar y escuchar todos los paquetes que viajan en el aire. Todo esto luego lo vamos a ver mejor, más detallado visualmente con Airodamp. Entonces, vamos a hacer un Airmong NG Start Gluan 0. Y aquí vamos a ver un par de cosillas. Esto básicamente lo que nos hace es que nos inicializa la tarjeta de red en modo monitor siempre y cuando, ojo, lo admita, ¿vale? Entonces, le vamos a dar a Enter. Entonces, si os fijáis, en este caso, ahí la está poniendo y ya debería estar en modo monitor, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Pasan dos cosillas. Vamos a hacer un ifconfig para que veáis cuál es la diferencia. Si os fijáis ahora, en vez de Gluan 0, pues ahora se llama Gluan 0 Mom. Bueno, deciros que nunca, o sea, no siempre es Gluan 0. Puede ser WLP2S 0 o WLP3S 0. El nombre puede cambiar, ¿vale? Eso sobre todo tenedlo en cuenta de cara a scripting porque no siempre se llama Gluan 0. Así que no deis por hecho que es Gluan 0. Entonces, fijaros, cuando nosotros inicializamos la tarjeta de red en modo monitor, se crean una serie, se dice, de procesos conflictivos, ¿vale? Por aquí tendríamos dos PIDs que se nos están listando, WPA Supplicant y, bueno, Network Manager. Entonces, ¿qué pasa? Que por aquí nos dice que podemos matar estos procesos, lo podemos hacer de dos formas. ¿Por qué son conflictivos? Pues porque, bueno, por detrás, aparte del WPA Supplicant, también está el DH Client. Pero digamos que eso lo que nos permite esos procesos es estar conectados a una red inalámbrica. Es lo que nos mantiene estables, ¿vale? El DH Client nos mantiene la IP, nos otorga la IP por DHCP. Y el WPA Supplicant, digamos que lo que hace es que nos mantiene conectados a la red. Entonces, de hecho, todo esto lo vamos a hacer a mano, el asociarnos a una red inalámbrica a mano, ¿vale? Desde consola, que se hace justamente con esto, con el WPA Supplicant para desplegar el demonio, etc. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué se dice que son conflictivos? Porque cuando tú estás en modo monitor, y esto es muy importante, pregunta de examen, no va a haber examen, pero para que lo tengáis en cuenta, cuando estamos en modo monitor perdemos conectividad a Internet, ¿vale? Así que no tratéis de buscar redes disponibles ni nada por el estilo, porque en modo monitor no vais a poder navegar ni vais a poder hacer nada. Que eso no preocupe porque lo podéis parar, podéis quitar el modo monitor y lo vais a poder restablecer todo como estaba por defecto, ¿vale? Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, como son conflictivos, hay dos formas. Una es esta, vosotros escribís este comando y ya os mata los procesos conflictivos, pero bueno, aparte de esto, sería sencillito hacerlo desde consola a mano. Simplemente con un pkill, por ejemplo, bueno, lo podríamos hacer de dos formas. Bueno, de tres o de cuatro incluso, pero bueno. Podríamos tratar, por ejemplo, en este caso con kill menos nueve de matar el PID. Por ejemplo, le pasaríamos esto de aquí por un lado, lo pegamos, le damos a Enter y luego hacemos un kill menos nueve y ponemos el otro PID, ¿vale? En este caso el network manager yo no lo suelo matar. Los que suelo matar son el WPA suplicant y el DH client, ¿vale? El network manager no lo mato. Entonces, fijaros, lo que podríamos hacer es más fácil, yo creo, matar un proceso por el nombre antes que por el PID. Entonces, podemos hacer un pkill DH client, por ejemplo, y pkill WPA suplicant, ¿vale? Entonces, esto sería, digamos, la forma concatenada de matar dos procesos. Si lo queréis hacer más cómodo de una, del tirón, podéis utilizar kill all, ¿vale? Que esto ya directamente lo que os permite es poner múltiples procesos y ya está. Ya estaríais matando en este caso los procesos. En este caso nos dice que DH client no process found. Entonces, bueno, no pasa nada, no es nada malo, simplemente que el DH client sabe que no está activo. Entonces dice, oye, este proceso no existe, ¿qué estás matando si no existe? Otra forma habría sido el DH client, o sea, pkill DH client. En este caso sí que es cierto que no vemos ningún output. No sé si al poner un proceso que no existe, sí, efectivamente. Desde aquí digamos que no tenemos control de si ese proceso existe o no. Con kill all sí. Pero bueno, digamos que ahora nos podemos quedar tranquilos porque ya están matados los procesos conflictivos y ya podríamos continuar, ¿vale? Sinceramente, bajo mi experiencia, nunca me han dado problemas estos procesos. Pero bueno, se dicen que son conflictivos, entonces lo mejor siempre es matarlos, ¿vale? Entonces, vale, perfecto. IfConfig. En este caso tendríamos nuestra tarjeta de red en modo monitor, GluanZeroMOM. Entonces, fijaros lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos en modo monitor, como os dije anteriormente, no estamos conectados a ninguna red inalámbrica. O sea, perdón, no tenemos conectividad. Es decir, no vamos a tener IP, dirección IP. A no ser que, como en la herramienta BuildTrust que tengo en GitHub, que algunos la habéis utilizado y me habéis dicho que funciona, que me alegra. Ahí sí que hago que la tarjeta de red opere en modo router estando en modo monitor, ¿vale? Pero eso es otra cosa que vamos a ver más adelante. El ataque de tipo EvilTwin, ¿vale? Todo paso a paso, no os preocupéis. Entonces, la tarjeta de red en modo monitor, ¿qué pasa? Que a pesar de que no tenga IP, tiene una dirección MAC. Que una MAC es como el DNI de cada dispositivo. Tu móvil tiene una MAC, el ordenador tiene una MAC, la tarjeta de red tiene una MAC, el router tiene una MAC, una cámara tiene una MAC. Y bueno, todo el mundo tiene una MAC. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo único en este caso. A la hora de desplegar los ataques, pueden quedar ciertos registros en el router que en este caso relacionen nuestro dispositivo en base a la MAC, ¿no? Entonces, la buena práctica es falsificar la dirección MAC para operar más que sea con una MAC que no nos vincule para nada, ¿vale? Entonces, te preguntarás, ¿y cómo de difícil es Tito Savitar falsificar una dirección MAC? Bueno, pues no es nada complicado. Fijaros que es simple. Lo único que tenéis que hacer, y esto también es importante, vosotros no podéis cambiar una dirección MAC de un dispositivo si este dispositivo, bueno, si esta interfaz bajo la que opera el dispositivo está activa, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, la tarjeta de red del modo monitor en este caso, la tendríamos que dar de baja con ifconfig, gluanceremon down. Si ahora hacemos un ifconfig, si os fijáis, ahí ya no está, pero está. Si hacemos un ifconfig, esta es otra forma de verla. Y aquí ya vemos, gluanceremon está ahí, en modo monitor. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a cambiar la MAC. Entonces, eso se hace con una utilidad que se llama MACchanger, ¿vale? Podríamos hacer un MACchanger, y por aquí veríamos, en este caso, MACchanger, el propio nombre lo dice, no es que sea muy complicado. Y eso, simplemente nos permite visualizar y manipular la dirección MAC de las interfaces de red que tengamos disponibles, ¿vale? Cualquiera. Entonces, en este caso, como yo tengo la gluanceremon, lo podemos hacer de dos formas. Una es mediante una asignación aleatoria de MAC, y la otra es con una asignación manual. Si nosotros hacemos MACchanger, menos menos help, por aquí podemos ver los distintos parámetros de los que dispone MACchanger. Uno de ellos es el menos S de show, que si os fijáis, nos dice que nos va a listar la dirección MAC actual que tiene el dispositivo. Es decir, si yo hago guión S, fijaros que después de especificarle la opción, vendría el nombre del dispositivo. O sea, que gluanceremon, en este caso, y nos dice que la current MAC actual es TP-Link Technologies. Y te preguntará, hostia, ¿y cómo sabe que es un TP-Link? Pues bueno, hay una sección de esta MAC, que es el OUI, ¿vale? Que sería esto de aquí. Si nosotros, por ejemplo, abrimos un navegador y ponemos, vamos a ver, ahí está. Vamos a poner MAC address OUI. Si hacemos así, aunque bueno, lo de OUI realmente es eso, identificador único de organización. Sería, en este caso, a ver si vemos una foto por aquí chula. Esto de aquí, ¿vale? MAC address tendríamos el vendor OUI y el serial universally administered address, ¿vale? Entonces, en base al OUI es posible saber si un dispositivo es un Apple, si un dispositivo es un Cisco, lo que sea. ¿Cómo? Pues fijaros, si hacemos un MAC changer menos L, aquí vamos a ver un puñado de direcciones MAC. Por lo menos los OUI, si hacemos un WC menos L, vamos a ver todas las MACs que hay registradas. 19.058, o sea, no son pocas. Entonces, si le quitamos el conteo de número de líneas, fijaros que aquí hay un montón de direcciones MAC, ¿vale? Bueno, habría que quitar algunas líneas adicionales, pero bueno, hay bastantes. Entonces, en base al OUI, por aquí podemos ver que se puede saber si estamos ante un Samsung, si estamos ante un Cisco, un Apple. Hay de todo, ¿vale? De hecho, hasta me parece que hay, vamos a ver si está por aquí, PlayStation, o eso ya creo que es pasarme. No, Play. Play, no sé si está por aquí. Play, 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 play. No, es que hay una herramienta, no me acuerdo si era FullerNG, creo que era así, que es para falsificarte la, vamos a ver, GitHub. Pero esto ya más a nivel de reconocimiento, esto de aquí, OS Fuller. Esta herramienta está guay porque digamos que te haces pasar por un dispositivo que no eres. Imagínate, estás en una Cali, pues digamos que esto lo que te logra de cara a un reconocimiento Nmap tercero de alguien que te esté escaneando, pues logra que te hagas pasar, digamos, por otro dispositivo. Es decir, imagínate, alguien te hace un reconocimiento por Nmap, pues ahora te dice que eres una PlayStation 3, por ejemplo. Entonces, algo así, esto está bastante curioso. Digamos que no es que tengas mucha utilidad, pero bueno, está gracioso. Entonces, desde aquí tú puedes controlar cómo quieres que aparezca de cara, por ejemplo, a un reconocimiento con Nmap para identificar el sistema operativo o con qué se está tratando, pues lo podéis falsificar, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo al caso. En este caso aquí hay un montón de cosillas. Pues fijaros, yo en este caso vamos primero a hacer una falsificación de dirección MAC de forma aleatoria. Entonces, con MAC Chang'er, fijaros que hay una, un parámetro que es el "-a", de another, ¿no? Que nos dice CTA, un vendor MAC random, es decir, nos va a asignar un OE aleatorio, bueno, una MAC entera aleatoria, ¿vale? Aleatoria, perdón. Entonces, fijaros que es sencillo, simplemente "-a", con la tarjeta de red en modo monitor, estando dada de baja, ¿vale? Eso es importante recordar. Simplemente le especifico la tarjeta de red en modo monitor, le damos a Enter y ya está. En un principio, current MAC, permanent MAC, esto se queda tal cual, pero ahora new MAC, la actual, pues en este caso nos ha asignado una Stanford University OpenFlow Group. ¿Qué es eso? Pues no tengo ni idea. Entonces, MAC Chang'er, vamos a hacer aquí un "-s", para ver si la tenemos y si os fijáis, efectivamente, ¿no? Current MAC, aquí está, y permanent MAC, pues tendríamos la nuestra. Entonces dirás, pero ¿y por qué esta está aquí todavía, la real? Pues bueno, porque guarda la dirección MAC real en un registro temporal, por así decirlo, para que cuando paremos el ataque y queramos volver a setear todo como estaba, pues nos recupere, porque de hecho hay una opción por aquí que creo que era, sí, "-p", reset to original, ¿vale? Entonces la forma de recordar cuál era la dirección MAC es mediante esta variable, lo almacenará a nivel de código, para que cuando lo resetemos todo, pues vuelva a tener su MAC por defecto, ¿vale? Entonces, bueno, perfecto. En este caso, la hemos asignado aleatoria, pero ¿qué pasa si la queremos asignar manual? Bueno, pues asignar una MAC manual no es que sea muy complejo. Fijaros, en este caso, que me quedo sin voz, en este caso vamos a listar las direcciones MAC disponibles, pero fijaros, yo voy a filtrar en este caso, de hecho esto lo expliqué en el vídeo del H-Con, de la charla que di, falsificamos la dirección MAC de mi dispositivo, ¿vale? Antes de lanzar el ataque, lo podéis ver, está por aquí el vídeo, ¿vale? Podéis ir, os lo dejaré en la descripción, sí tal, pero bueno, es tres vídeos antes de este, ¿vale? Entonces voy a filtrar por National Security Agency, Wépale, Agency, vamos a darle a Enter y si os fijáis, la propia NSA tiene un OUI. Entonces, ¿eso qué me permite? Pues bueno, vacilar un fisquitín y decirle, por ejemplo, MacChanger, menos menos MAC y lo que voy a hacer es que voy a asignarle yo una dirección MAC. Le pondría este OUI y luego le pongo lo que yo quiera. En este caso, por ejemplo, no sé, esto mismo, lo he hecho aleatorio, ¿vale? Entonces le voy a especificar la tarjeta de red de modo monitor, le voy a dar a Enter y fijaros que curioso, si yo ahora, por ejemplo, doy de alta la tarjeta de red en modo monitor, esto es lo que me va a permitir, si hago IFConfig, es volverla a ver dentro de mis interfaces de red disponibles, pues si le hago un MacChanger, menos ese, Gluancer o Mom, fijaros qué es lo que pasa, que en este caso ahora me dice que la Current Mac es una de la NSA. Entonces, digamos que ahora estamos operando de un modo más, no invisible, pero estamos con otra, bueno, una tarjeta de red que no nos identifica, ¿vale? Que no es la Mac real y vamos a estar operando en un modo anónimo, encubierto, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto se puede automatizar desde un script, obviamente, por ejemplo, podríamos decir por aquí, bueno, de hecho, no hace falta hacerse un script, nos podríamos hacer una funcióncita, sí, nanoRC, voy a retocar un fisketing en nano, como hacemos siempre, setAutoIndent, setAutoTap, no, autotap no, era size, tapSize me parece, tapSize4, ahí está, setSmooth, setNoGruApp, setSoftGruApp, no me acuerdo qué más, setNoGruApp, me parece, y setLineNumbers, ¿no? Esto siempre lo hacemos cuando creamos scripts. Entonces, yo lo que voy a hacer es que en el ZSHRC nos podríamos crear una funcióncita bastante simple, por ejemplo, vamos a ponerla por aquí, entonces, functionInit, o bueno, monitorInit, por ejemplo, un nombre bastante feo, pero bueno, es simplemente para que os hagáis la idea que todo esto se puede automatizar. Nosotros ya como conocemos cuál es el nombre de la tarjeta de red, resulta bastante sencillo, en este caso, pues, desplegar de forma automatizada toda la interfaz en modo monitor. Simplemente tendríamos que hacer, por ejemplo, imaginémonos que está en modo Gluan0, a secas, pues podríamos hacer un IronMonNG, startGluan0, esto va a dar un output, entonces, como el output a mí no me interesa que se me liste para no estar molestando, podemos redirigirlos al DepthNull, ¿vale? Podemos hacer esto, entonces, de esta forma no vamos a ver el output. Una vez finalice, recordad que habría que matar los procesos conflictivos DHClient y WPA suplicant, entonces, esto daba un error, bueno, un error, sí, nos decía que el DHClient, ese proceso no existía, entonces, eso es un STDER, el STDER, los errores los podemos redirigir al DepthNull, para que en este caso no se nos liste por pantalla, ¿vale? Yo creo que es más cómodo. La idea es que yo escriba monitor init, se me inicialice todo y no me esté molestando ningún output, ¿vale? Es decir, que yo vea luego la siguiente línea de mi power level 10k de la CTSH para seguir escribiendo, ¿vale? Entonces, cuando mata los procesos conflictivos, recordemos, hacemos un ifconfig 1-0-mon, down, la damos de baja simplemente, vamos a asignarnos en la dirección MAC aleatoria, esto nos da un output, entonces, de la misma forma, vamos en este caso a ocultar el output, volvemos a setear la interfaz de red en modo monitor hacia arriba, porque recordad que esta dada de baja está apagada y en un principio ya con esto, pues nos podríamos quedar tranquilos, ¿no? Es decir, de hecho, así aprovechamos para deciros qué es lo que tendríais que hacer para ahora volverlo a restablecer todo como estaba por defecto, ahí pone gluanseromon, ¿no? ¿Cómo de difícil sería volverlo a restablecer todo como estaba por defecto? Pues bueno, mcchanger-p, gluanseromon, esto nos va a dar un error porque está dada de alta, fijaros, nos dice interface app or insufficient permissions, entonces simplemente ifconfig gluanseromon, la damos de baja, esto habría que meterlo también en la función cita monitor init, pero bueno, esto es simplemente adicional, entonces vamos a hacer un mcchanger-p, gluanseromon, ahí está, ifconfig gluanseromon app, y en este caso lo que voy a hacer es que voy a parar el modo monitor, ¿vale? Vamos a hacer airmon ng, en vez de start, stop, gluanseromon, ahí paramos el modo monitor, y en este caso si hacemos ifconfig, ahí vemos que ya está de nuevo el gluansero, entonces esto da problemas en el sentido de que es probable que ahora si con la tarjeta de red listamos los puntos de acceso que hay disponibles por ahí, no nos va a salir nada, ¿vale? Esto es normal, simplemente lo que tendríamos que hacer es volver a reiniciar el servicio network manager, es decir, service network manager restart, ¿vale? Esta es una forma, si no funciona, podríais tirar del etc init.d needworking y darle por aquí a restart, ¿vale? Es básicamente lo mismo, y ya a partir de ahí pues vais a poder listar las redes inalámbricas que hayan en el entorno disponible, ¿vale? De hecho una forma de verlos con uwlist, creo que podríais hacer uwlist gluanserom scan, si grepeamos por ejemplo por los ssid que hay disponibles, me parece que esto nos lo debería de decir, vamos a ver, ahí está, estas son las redes que tengo disponibles en el entorno, bueno, esto está medio, si lo hiciéramos a nivel de scripting lo haríamos así, ¿no? Para pegarlo a la izquierda, vamos a ver, ahí está, entonces movistar, hackerland, devolo, bueno, por expresiones regulares se podría filtrar el campo que está englobado entre las dobles comillas, ¿no? En este caso sería entre las dobles comillas la data interna, ¿no? Y yo creo que así nos la debería de listar sin problema, vamos a ver, ahí está, y bueno, quitar las dobles comillas se puede hacer con tr, con set, hay un montón de formas, entonces esas son las redes disponibles que hay, esto se puede ver sin estar en modo monitor, ¿vale? Porque vosotros con una tarjeta de red podéis listar las redes disponibles que hay, ¿no? Pues desde consola se hace así, uwlist gluanserom scan, entonces si hacemos un MacChanger menos ese gluansero, fijaros que en este caso, bueno, nos dice current Mac, esto me parece que es porque la tarjeta de red cuando no la tenía en modo monitor la había asignado otra Mac aparte en su momento, entonces vamos a darle, a dar la de baja, vamos a asignarle la permanente, la que debería de tener y la vamos a volver a dar de alta, ¿vale? Fijaros que sencillito, entonces MacChanger gluansero, vamos a hacerle un menos ese y ahí tiene la actual, ¿no? Entonces bueno, voy a hacerle un source al ZSHRC, ¿vale? Bueno, no sé qué pasó ahí, vamos a abrirlo de nuevo para que nos cargue la función, ¿vale? Que nos habíamos creado, entonces nos vamos a ir por aquí y fijaros, ifconfig, ahí está, ¿no? Pues yo voy a hacer ahora un monitor init, fijaros que ahí me la pilla y vamos a ver si todo va bien a la primera, le damos a enter y en un principio ahí nos lo está haciendo y ahí paró, ¿no? Vamos a hacer un ifconfig y si os fijáis, gluansero mom, vamos a hacerle un MacChanger menos ese gluansero mom y efectivamente, ¿no? La current Mac es un kt and seco ltd, que no sé qué es eso, pero bueno, ahí estamos operando bajo otra dirección Mac, entonces ya nos podríamos quedar tranquilos, ¿vale? Entonces bueno, ¿qué se hace una vez llegamos a este punto? Pues bueno, ya estando con la tarjeta de red de modo monitor, como os dije anteriormente, vamos a poder listar y escuchar todos los paquetes, bueno, listar no, escuchar y capturar todos los paquetes que viajan por el aire, ¿no? Entonces bueno, esa va a ser la siguiente temática y a partir de aquí, pues eso, vamos a ver cómo podríamos listar las redes inalámbricas del entorno y vamos a ver los distintos modos de filtro que hay para en este caso, pues, ir parseando o filtrando por la información más relevante que nos interese, ¿vale? Bien, pues, ¿cómo veríamos en este caso las redes inalámbricas que están disponibles en el entorno? Bueno, pues si hacemos ifconfig, en este caso, recordad, gluanseromon, pues sería tan sencillito como hacer un aerodump ng gluanseromon, ¿vale? Por aquí vamos a ir viendo una serie de cosillas que ahora vamos a comentar, así que para los que seáis novatos en esto, por así decirlo, y nunca hayáis visto este output, que no os asuste, ¿vale? Porque se lee bastante rápido, ¿vale? En este caso, aquí vemos las redes inalámbricas Vamos a ver si nos aparece alguna estación Voy a abrir el Chrome desde mi ordenador porque yo estoy asociado a un punto de acceso que sería el 53, pero bueno, ya como tenemos un cliente aquí lo tomamos como ejemplo, ¿vale? Voy a hacer control C Entonces, bien, ¿cómo se lee esto? Bueno, en este caso, cada red opera en un canal distinto, ¿vale? Fijaros, por aquí tendríamos SSID sería el nombre de la red inalámbrica, ¿vale? En este caso, XaviWiFi Esta es la red con la que vamos a estar haciendo prácticas, ¿vale? Los demás, pues, son vecinos, por ejemplo Estaría Linksys, Hackerland Esta es la red de mi casa Devolo30 de no sé qué Movistar, Movistar, bueno Hay un montón, Vodafone, etc Hay un montón de ataques de predicción de contraseña por defecto en base a la Mac Pero bueno, esto se hace desde... Eso lo vamos a hacer más adelante Os voy a mostrar esos ataques, ¿vale? Que no son por... Son con diccionario pero son con generación de contraseñas que te vienen por defecto para estos dispositivos para estas Macs, ¿vale? Ya lo veremos Entonces, bueno, fijaros ¿Cómo se lee esto? Pues eso SCID es el nombre de la red inalámbrica Y BSCID Recordad que todo tiene una Mac Pues bueno, los routers Los puntos de acceso en este caso También tienen una Mac Pues en este caso, XaviWiFi Que es el punto de acceso que tengo montado desde mi móvil Tiene esta dirección Mac Linksys tiene esta dirección Mac Es decir, cada SCID tiene su BSCID, ¿vale? Los clientes también Las estaciones Que esto lo vemos ahora Entonces, digamos que en base al power Vamos a poder saber cómo de cerca está la red inalámbrica con respecto a nosotros A más cerca esté de cero Eso quiere decir que más cerca está de nosotros Por ejemplo, yo tengo el móvil al lado Y XaviWiFi Si os fijáis Menos 38 Es la que más cerca tengo en diferencia con respecto a las demás Las demás son Menos 71 Menos 73 O sea que en base al power Vamos a saber siempre en todo momento Cómo de cerca está el punto de acceso de nosotros ¿Vale? ¿Esto es importante? Pues sí Lo veremos más adelante porque para este tipo de ataques por lo menos la primera parte porque luego vamos a ver ataques que no necesitan necesariamente de que hayan clientes conectados Vamos a necesitar que hayan personas clientes, dispositivos conectados al punto de acceso Entonces, a más lejos este de nosotros nuestros ataques que vamos a hacer para poder conseguir una cosita que todavía no lo quiero comentar pues nos va a costar ¿Vale? Porque el paquete probablemente se fragmenta por el camino o no llega al destino final que es el dispositivo ¿Vale? El router en este caso el punto de acceso Entonces, en este caso pues bueno Menos 90 Menos 87 Esto no es que esté mal Está bien Estos a lo mejor cuestan un fiskitín que lleguen nuestros paquetes ¿Vale? Pero bueno Por debajo del 80 en este caso yo creo que puede estar bien ¿Vale? Entonces fijaros En base al power vemos las distancias Entonces, no los vamos a comentar todos por lo menos me interesa comentar los más relevantes Por ejemplo, el data no lo vamos a comentar porque esto se ve más sobre todo en los ataques web al protocolo WEP que hay que generar mucha mucha data para generar mayores IWS ¿Vale? Que son los vectores de inicialización ¿Vale? Pero en este caso no se aplica en WPA WPA2 Así que en este caso esto lo vamos a omitir Esto es el campo CH Channel Cada SCID cada punto de acceso generalmente está distribuido en distintos canales ¿Vale? Generalmente del 1 al 12 debería de ser no es muy común ver el 12 por aquí Pero bueno Suele ser hasta ahí Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se hace esto? Porque si se metieran todos los puntos de acceso en un mismo canal suele pasar una cosa que es que se daña el espectro de red de la onda de red Es decir, se saturarían entre todos y las redes digamos que no estarían operativas Tú te conectas y por la saturación del espectro de onda pues no podríamos navegar iríamos bastante lentos De hecho, hay un ataque con MDK3 que vamos a hacer que es lo que hace justamente esto mismo situar múltiples puntos de acceso con mismo SSID en el mismo canal y vamos a ver como estando en un punto de acceso conectado pues no vamos a poder navegar ¿Vale? Es un tipo de ataque de denegación de servicio por así decirlo lo vamos a ver más adelante Entonces, por aquí vamos a identificar los canales esto es muy importante porque a la hora de filtrar yo por ejemplo aquí veo un montón de puntos de acceso pero a lo mejor a mí me interesa filtrar nada más esto de aquí Entonces, es necesario especificar la SSID o el canal hay que, digamos filtrar en base a los parámetros que vayamos viendo por aquí a los distintos campos ¿Vale? Y bueno método de encriptación aquí vemos WPA2 la mayoría de casas bueno de redes domésticas son WPA WPA2 de autenticación PSK esto es Pre-Shared Key ¿Vale? una clave pre-compartida si os suena a chino una simple contraseña ¿Vale? Simplemente tú te asocias al punto de acceso proporcionas la contraseña y ya está te conectas ¿No? Bueno, pues eso es PSK y el cifrado CSMP esto es muy importante lo veremos más adelante porque vamos a ver cómo es posible romperlo entre comillas ya sabéis que nosotros del Pentesting que hemos hecho en las distintas máquinas de HackDeVox da igual el algoritmo de encriptación el cifrado que se esté utilizando que a día de hoy ya se sabe cómo se implementan estos algoritmos entonces romperlo es sencillito en el sentido de que si la contraseña es débil o es una tontería o no sigo una política robusta pues da igual el cifrado que le metas porque en este caso pues vamos a ser capaces de romperla ¿Vale? y dirás oye pero necesito un ordenador potente pues bueno yo tengo un RTX 2080 pero deciros que ni eso necesitáis es decir aunque tengáis un ordenador feillo que no tenga muchas capacidades os voy a enseñar luego más adelante a aumentar la velocidad de cómputo para pasar a lo mejor de mil contraseñas por segundo a diez millones de contraseñas por segundo y no es broma ¿Vale? esto lo vamos a hacer creando nuestras propias rainbow tables ¿Vale? entonces esto lo vamos a ver un poquitín más adelante ¿Vale? así que que no cunda el pánico entonces bien esta sería la sección de los puntos de acceso ¿Vale? ¿Por qué nos lo descubre? pues porque bueno por aquí lo que se hace es channel hopping es decir si yo ahora vuelvo a escanear fijaros que aquí pone 1, 7, 13, 2, 8, 14 bueno no sé por qué llega hasta el 14 debería ser hasta 12 pero bueno 12, 1 va saltando entonces a eso se le llama channel hopping porque primero se va posicionando en un canal luego en otro luego en otro y a partir de ahí pues va descubriendo los distintos puntos de acceso ¿Vale? entonces bien perfecto vamos a ver si sale algún cliente voy a abrirme el Chrome desde mi ordenador que lo tengo conectado a la red Xavi Wi-Fi y así podéis ver de una forma más cómoda y visual las cosillas vamos a abrir por ejemplo aquí google.es vamos a poner y en este caso 7f no me está saliendo el dispositivo asociado vamos a ver que navego bueno no me lo está pillando por ahora no sé si es porque está el móvil muy cerca del ordenador pero bueno control C vamos a practicar con este cliente de momento esto no me preocupa por ahora entonces eso tendríamos la sección de abajo ya hemos visto los puntos de acceso y la sección inferior correspondería a los clientes ¿Vale? en este caso esto que quiere decir bueno aquí hay una estación esto es básicamente un cliente ¿Vale? esto es un cliente puede ser un móvil puede ser un ordenador lo que sea que está asociado a este punto de acceso ¿Vale? entonces ¿cómo se lee esto? bueno pues yo aquí lo que interpreto sería que este dispositivo que a lo mejor con Max Changers si listamos los OUI si grepeamos por esto podríamos ver de qué se trata si a lo mejor es un iPhone bueno un Apple o lo que sea pero yo no lo voy a hacer entonces yo sé que aquí hay un cliente un ordenador lo que sea que está asociado a este punto de acceso ¿y cuál es este punto de acceso? pues bueno termina en DC7F nos vamos para arriba aquí está y este punto de acceso es Movistar DC70 entonces ya sé bueno DC Domain Controller ¿no? nada broma pero yo ya sé que ahora esta red inalámbrica cuenta con un cliente asociado entonces para la primera parte que vamos a hacer de ataques donde se necesitan de clientes asociados luego al final cuando veamos el PKMID client list attack vamos a ver que no es necesario ya a día de hoy que una red cuente con clientes conectados para desplegar el ataque pero bueno yo sé que tiene un cliente entonces por lo menos la primera parte este que vamos a abordar la primera parte perdón esta que vamos a abordar pues la podríamos llevar a cabo con este punto de acceso porque hay un cliente asociado ¿vale? en base al power el principio es el mismo a más cerca este de 0 más cerca está de nosotros en este caso no es que lo tenga al lado es un vecino entonces por eso el power está en menos 72 a más cerca este de 0 menos 10 por ejemplo o menos 8 quiere decir que está más cerca de nosotros ¿vale? entonces ¿cómo sabemos que el cliente está activo en la red? bueno este es un factor importante porque nosotros vamos a tener que hacer ciertos ataques contra el cliente entonces primero lo que vamos a necesitar es que el power esté medianamente cerca de 0 para que le lleguen nuestros paquetes y que el router puede emitir un paquete que va a ser el de autenticación que vamos a emitir al marco de autenticación que disponen los routers ¿vale? que lo tienen por defecto para que expulse al cliente de la red es decir nosotros como atacantes no hace falta que estemos conectados o asociados a una red inalámbrica que por defecto podemos expulsar a un cliente de la red es decir si yo ahora tengo un vecino pues yo podría expulsar a todos los clientes de esa red sin estar asociados ¿vale? por defecto es así de feo de mal he hecho que está todo entonces eso se puede hacer en universidades incluso puedes dejar a un gran segmento de la red si está todo bien y puedes ver a los clientes pues los puedes expulsar de la red ¿vale? vamos a ver un montón de ataques para dejar una red digamos inoperativa y que los clientes sean expulsados de la red ¿vale? cts frame attack el de autenticación el de autenticación masiva el de mdk3 hay un montón de ataques por blacklist también white list bueno los vamos a ir viendo entonces en este caso en base a los frames yo aquí si veo que esto aumenta eso lo que me dice es que el cliente actualmente se encuentra activo en la red ¿vale? y eso es importante porque yo tengo que tener garantías primero de que por un lado esté cerca y que por otro lado genere frames en el sentido de que lo interprete como que está activo ¿qué es lo que pasa si no está activo? ¿qué es lo que pasa si yo estoy monitorizando la red y veo que los frames no aumentan después de una hora y se quedan en tres? pues eso quiere decir que probablemente el cliente está cerca de nosotros sí pero está lejos del router entonces ¿qué pasa con eso? que nosotros digamos el principio básico es que vamos a expulsar al cliente de la red para después de parar el ataque automáticamente que se reconecte eso lo va a hacer el dispositivo de forma automática al punto de acceso ¿vale? porque una vez se reconecte va a reintroducir de forma automática por así decirlo la contraseña de la red encriptada cifrada en formato ccmp y es lo que vamos a capturar nosotros vamos a capturar ese handshake que se le dice ese apretón de manos donde viaja la contraseña de la red encriptada todo esto lo vamos a monitorizar y a capturar en un ficherito y a partir de ahí vamos a ver un hash que lo vamos a lograr ver con... bueno lo vamos a ver más adelante no me quiero precipitar y vamos a ver que es un hash como cualquier otro como los de let's shadow similar y que lo vamos a poder romper ¿vale? entonces eso es lo que vamos a capturar y claro si los frames no se mueven y se quedan en uno después de una hora eso a mí lo que me dice es que si yo lo expulso de la red es probable que por lejanía no se reconecte entonces tengo menos tasa de éxito de que se reasocie y que de capture de que capture el handshake que se le dice ¿vale? que es donde viaja la contraseña de la red encriptada por mortivos prácticos se dice así no siempre es así pero bueno ¿vale? entonces si yo veo que los frames por ejemplo pasa un minuto y aumentan por ejemplo veo que de 5 pues pasa a 30 luego de 30 a 80 eso me quiere decir a mí como atacante que el cliente está activo entonces me puedo quedar tranquilo porque si lo expulso sé que si me pongo en escucha voy a capturar el handshake porque sí o sí por buena conectividad y cercanía se va a reasociar al punto de acceso ¿vale? el campo proof esto de aquí no sé si se podrá ver vamos a ver si algún cliente de por aquí cercano emite un proof ¿vale? un proof request esto es lo que deriva mira aquí está perfecto pues voy a hacer control C fijaros en este caso esta es la mac de la dirección mac si no recuerdo mal de mi ordenador este ordenador que es que lo acabo de volver a encender ahora por aquí lo tengo en las piernas este ordenador estaba conectado al punto de acceso SabiWiFi ahora mismo no está asociado es decir ahora mismo no está conectado entonces por aquí si os fijáis nos dice not associated ¿vale? si nos dice not associated eso lo que quiere decir básicamente es que no está conectado este dispositivo a ningún punto de acceso simplemente está por ahí y dirás pero si no está por ahí entonces ¿cómo puedes capturar qué es lo que está emitiendo el dispositivo para que lo intercepte? o sea ¿qué es esto aquí? ¿qué es lo que se está filtrando? ¿qué data leak hay por ahí que se está filtrando? bueno esto que no nos asuste hay un paquete que es el Proof Request ¿vale? que generalmente lo que busca es un Proof Response para generar la fase de autenticación de asociación contra un punto de acceso entonces básicamente tú imagínate tú estás en casa de un amigo tuyo de Doquillo por ejemplo imagínate que yo estoy en casa de Doquillo y le digo oye Doquillo ¿cuál es la contraseña de la red inalámbrica de tu casa? él con buena fe como sabe que no le voy a hackear me la da entonces le digo pues muchas gracias me conecto entonces imaginaros que ahora me voy de su casa y al día siguiente vuelvo bueno pues ¿qué pasa? que yo ya automáticamente yo creo que esto ya muchos lo sabréis nuestro dispositivo se asocia de forma automática al punto de acceso entonces ¿eso por qué? porque continuamente los dispositivos lo que están emitiendo es un paquete que se llama Proof Request sería esto de aquí es decir mi móvil ahora mismo o el ordenador o lo que fuera cuando llego a casa de Doquillo y fuera cuando no estoy en casa de Doquillo siempre el dispositivo si tienes la wifi activa lo que está haciendo es decir oye SabiWifi estás por ahí oye Hackerland estás por ahí estás por ahí Linksys estás por ahí Movistar A908 siempre está preguntándose si están por ahí esos puntos de acceso a los que el dispositivo se ha asociado en el pasado digamos que eso está en la propia memoria del dispositivo tiene como un mini cerebrito ¿no? y recuerda a qué redes inalámbricas ha estado asociado el dispositivo entonces siempre está preguntando esos son los Proof Request que luego lo vamos a ver desde T-Shark todos estos paquetes ¿vale? a bajo nivel para entender bien cómo funciona y está esperando generalmente un Proof Response ¿y quién emite el Proof Response? pues el router el punto de acceso si en este caso en base al Proof Request dice oye SabiWifi estás por ahí y la SabiWifi esa red inalámbrica está dentro del alcance pues emite el Proof Response que emite insisto esto lo vamos a ver mejor desde T-Shark luego es una sección que la voy a llamar filtrado de paquetes todavía falta ¿vale? para eso pues va a emitir el Proof Response y ahí ya es cuando el dispositivo se asocia y perfecto ya está asociado y todo bien entonces es cuando se iniciaría el 4Ways Handshakes en este caso y bueno todo esto entonces ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? lo que tendríamos no algo que podríamos hacer nosotros como atacantes pues fijaros cuando un dispositivo emite un Proof Request en este caso por ejemplo yo sé que este ordenador este dispositivo está diciendo oye SabiWifi está por ahí pues de aquí es de donde deriva el famoso ataque Evil Twin Attack ¿vale? los ataques de gemelo malvado no es como la herramienta Evil Trust que desarrollé en GitHub pero sí que es cierto que vamos a estar haciendo una práctica hoy donde vamos a crear un Evil Trust o sea un Evil Trust un Evil Twin a mano desde Bash en este caso con una base de datos una plantilla PHP etcétera que os la dejaré en la descripción para aquellos que la queráis descargar ¿vale? entonces básicamente ¿qué pasa? que si un dispositivo está buscando este punto de acceso yo con una utilidad que se llama Airbase puedo crear un punto de acceso falso que se llame así ¿vale? entonces ¿qué es lo bueno de esto? que si ahora emite un Proof Request el dispositivo yo voy a actuar como Proof Response y le puedo engañar para decirle oye sí estoy aquí entonces ¿qué pasa? que por defecto el dispositivo se va a asociar a nosotros esto ¿qué pasa? que por defecto no funciona en todos los dispositivos funciona con algunos puntuales ¿vale? obviamente la idea no es que tú creas un punto de acceso en base a los Proof Request que veas para que se asocien a ti la idea es que este es otro vector que vamos a ver porque nosotros vamos a craquear la contraseña mediante fuerza bruta digamos confiando en que la contraseña no es robusta pero ¿qué pasa si es robusta? pues bueno hay un modo alternativo bajo el cual por ejemplo yo imagínate estoy viendo por aquí que hay un cliente que está asociado a esta red inalámbrica ¿no? la que termina en 0.3 y la que termina en 0.3 bueno fijaros en este caso esta red está oculta esto tú en un punto o sea en tu router tú puedes configurar para que el SCID no se vea para que sea una red oculta y me preguntará oye Tito Savitar ¿esto es buena práctica? pues no no porque por defecto si yo ahora echo a este cliente de la red si yo lo expulso si yo ahora paro el ataque cuando se reasocia en el paquete Proof Request cuando busca el punto de acceso para que el punto de acceso le diga si estoy aquí ahí en ese mismo instante el SCID de la red se emite en texto claro de hecho el propio Aircrack ya en vez de Length 0 nos pone el nombre de la red aunque también lo podemos ver desde T-Shark o Wideshark pero eso no es muy buena práctica no es una contramedida no lo considero una buena práctica porque se puede descubrir fácilmente ¿vale? pero eso si veis un Length 0 es que la red inalámbrica tiene el SCID oculto ¿vale? eso que no no es un hacksaw ahí que esté haciendo de las suyas esto es simplemente eso que la red está oculta entonces ¿qué pasa? que imaginémonos que a lo mejor yo veo que en esta red inalámbrica hay tres clientes asociados o un cliente asociado para hacerlo más fácil bueno pues yo lo que hago es que me monto un punto de acceso que se llame igual que esta red inalámbrica entonces cuando yo expulse al cliente de la red si yo mantengo ese ataque de autenticación en segundo plano el cliente nunca se va a poder reasociar reautenticar a este punto de acceso entonces ¿qué es lo que va a pasar? que por defecto si yo tengo un punto de acceso montado que se llame así ese Proof Request que emita como la de autenticación no va a permitir generar el handshake bueno digamos el apretón de manos para que se realice la conectividad la conexión la asociación del cliente o la estación contra este punto de acceso legítimo lo que va a hacer es que nosotros en base a ese Proof Request vamos a actuar de Proof Response con nuestro Fake AP con nuestro punto de acceso falso para en este caso pues interceptar esa consulta y hacer el apretón de manos pero bajo nuestro punto de acceso entonces ahora el cliente se asocia a nuestro punto de acceso y ahí es cuando ya digamos que luego viene la magia ¿por qué? porque ya operando en el terreno del atacante tú ya estando conectado a mi red y imagínate yo soy el atacante pues una vez te conectas a mi red ya operas bajo mis reglas y yo con IP tables y todo esto que lo vamos a ver más adelante yo puedo hacer que ahora a nivel de navegación cuando abras el navegador y vayas a buscar algo en algún lado pues puedo hacer que te resuelva a una plantilla donde por ejemplo te solicito que imagínate digo nueva actualización del firmware del router es necesario que proporciones tu contraseña WPA2PSK para poder seguir navegando y te voy a insistir con eso para que vayas a donde vayas siempre te resuelva esa plantilla entonces claro ahí el cliente dice hostia pues nada se ve que tendré que proporcionar la contraseña entonces la proporciona pensando que así va a poder navegar pero no la está proporcionando a nada o sea bueno nos la está proporcionando a nosotros nos ahorramos la fase de fuerza bruta para que nos la entregue a nosotros al atacante y ahí la veamos en texto claro nos ahorramos la fase de fuerza bruta y por más compleja que sea la contraseña si te la regalan pues le das las gracias y le dices pues muchas gracias ahora me puedo meter en tu punto de acceso ahí es cuando ya paras el ataque el cliente se reasocia al punto de acceso normal y listo hay un montón de herramientas que te hacen esto Fluxium Linset WifiMosis hay unas cuantas pero en este caso yo les voy a enseñar a crear manual no como el EvilTrust que tengo en GitHub sino de otra forma alternativa porque estar explicando lo mismo creo que va a ser un poquitín aburrido considero que el EvilTrust es lo mejor que hay porque lo configuro con DNS Mask y otras movidas que creo que están bastante óptimas que no vamos a estar utilizando en esta ocasión lo vamos a hacer de otra forma pero bueno ambas vías son geniales para poder desplegar el ataque vale EvilTwin solo que EvilTrust no es un EvilTwin Attack entonces bueno dicho esto que me enrollo como una persiana yo creo que ya con esto hemos entendido bien en qué consiste cómo se visualiza cómo se interpreta todo este output entonces vamos a ver cómo sería ahora el método de filtrado y una vez ya hayamos filtrado todo esto vamos a ir viendo los distintos tipos de ataque que hay y cómo comenzaríamos cómo comenzaríamos perdón como atacantes para desplegar estos ataques que nos van a permitir posteriormente obtener el handshake vale el famoso handshake entonces fijaros yo lo que podría hacer por aquí es bueno pues yo veo SabiWiFi que SabiWiFi es la red que estoy hosteando desde mi dispositivo móvil entonces lo que voy a hacer es lo siguiente yo había hecho AerodumpNG Gluanceromon pues el principio es el mismo pero en este caso con el parámetro menos C voy a especificar el canal en el que quiero filtrar yo le podría decir por ejemplo 1 si yo le doy a Enter esto no me va a filtrar solo SabiWiFi me filtraría por ejemplo HackerLand porque está en el canal 1 entonces tenemos que especificar un pelín más de cosas vale por ejemplo yo le podría decir guión guión bccid y le podría especificar cuál es la bccid del punto de acceso en este caso que me interesa filtrar y ahora sí si le doy a Enter ya me va a filtrar este AP pero qué pasa que yo creo que es más fácil en base al SSID podríamos poner aquí SabiWiFi y ya está nos podríamos quedar ir a dormir tranquilos entonces si le doy a Enter fijaros que es lo que pasa que ya directamente lo que estaría pillando sería la red inalámbrica correspondiente a aquella que yo he especificado como criterio entonces ahí vemos que hay un cliente asociado que es mi ordenador fijaros Frames3 pues si yo abro YouTube voy a abrir YouTube desde aquí vamos a ver youtube.com bueno creo que están habiendo problemas con el micro fijaros 121 123 y si ahora me pongo a reproducir un vídeo por ejemplo aquí los frames pues van a aumentar un pelín más vale bueno lo que pasa es que aquí estoy tirando de datos y no me carga el HD no no me está cargando del todo el vídeo pero bueno básicamente eso desde aquí vamos a ver los frames como aumentan 126 127 podríamos abrir una página y bueno mientras aumenten yo ya sé que el cliente está activo y veo que mi tarjeta de red en este caso bueno yo veo menos 39 menos 60 y bueno este es otro cliente que fijaros está buscando Gluan1 este otro cliente está buscando el punto de acceso Movistar DC70 puedo hacer un ataque de falsa autenticación para que este cliente se asocie a mi red inalámbrica de hecho ahí hay un ataque de denegación de servicio en base a autenticación masiva pero bueno no me quiero exceder esto lo veremos más adelante entonces bueno que es lo que pasa que si llego control C fijaros que en este caso yo no estoy creando nada entonces claro que es lo que le interesa al atacante en este caso yo quiero echar al cliente de la red quiero efectuar un ataque de autenticación para expulsarlo de la red inalámbrica para que cuando se reasocie capture el hash entonces claro yo todo eso para capturarlo tengo que tener la evidencia en algún lado en alguna captura entonces lo único que tendríamos que hacer es justo aquí por ejemplo con el parámetro menos w de gruait yo le quiero decir por ejemplo bueno le puedo decir por ejemplo oye pues quiero que todo lo que me vayas a monitorizar a escuchar de esta red inalámbrica me la exportes aquí en captura entonces si le doy a enter fijaros en este caso vamos a navegar un poquitín ahí está en este caso me está ya monitorizando tráfico de esta red vale no interno aunque si interno también porque luego con air de cap vamos a ver como vamos a poder desencriptar la captura para ver tráfico interno es como una especie de man in the middle ataque man in the middle pero moderno digamos que pasas más desapercibido no se generan alertas ni nada por el estilo es bastante sigiloso os lo mostraré más adelante entonces si hacemos control 6 y hacemos ls o ll fijaros como ahora se generan en este caso pues 5 capturitas vale la interesante donde está realmente el grosso es aquí en la .cap vale esta si os fijáis vamos a hacerle un file a todos los archivos en este caso esto es ascitext es puro texto xml esto lo vamos a utilizar para en este caso digamos representar la información en un modo estéticamente bonito como el parámetro menos c de ufus que nos lo pone todo en formato colorizado pues digamos que me muero que con estos parámetros podemos o sea que con estos fichiritos podemos representar digamos toda la información de esta red de una forma más bonita más visual que ayude más a interpretar que es lo que estamos monitorizando pero lo que nos interesa es esta capturita de aquí vale captura01.cap aquí es donde va a estar el handshake y donde está toda la información de la red inalámbrica de hecho no quiero mostraros ya T-Shark pero simplemente para que veáis como se ve si yo a T-Shark le paso la captura.cap fijaros simplemente todo lo que estaríamos monitorizando de esta red inalámbrica desde fuera externamente y por aquí veríamos todo vale insisto hay un montón de modos de filtro ahora para parcear la información más relevante de todo esto hay un montón de modos de filtro entonces todo esto lo vamos a ir viendo poquito a poco entonces bueno esto sería digamos el concepto básico que tendríamos que tener bien claro para monitorizar bueno esto no le gustó lo que le hice ahí está estos serían los conceptos básicos de filtrado vale por lo menos a nivel de red inalámbrica de filtrar lo que nos interesa etcétera de exportar la evidencia sobre todo que es lo más importante entonces dicho esto pues vamos a proseguir ya a lo que sería la fase de ataques vale pues el primer ataque sería el ataque de deautenticación vale en este caso este es uno de los ataques más comunes es el que vamos a elaborar en una primera instancia vale porque es el que nos va a permitir capturar eso que queremos capturar que es el famoso handshake vale entonces hacemos if config fijaros ya vemos ahí la tarjeta de red en modo monitor todo bien aerolamp ng vamos a hacer un control r vamos a tirar por aquí entonces como os dije aquí se nos listan los distintos puntos de acceso entonces fijaros que es lo que voy a hacer yo en este caso voy a aprovecharme de lo que habíamos hecho la última vez que sería esto de aquí vale voy a digamos monitorizar todo el tráfico de este punto de acceso lo voy a exportar toda la captura captura valga la redundancia le vamos a dar a enter y fijaros yo lo que voy a hacer es que desde otra consolita todo esto obviamente se tiene que hacer como root vamos a ver si me detecta el ordenador conectado asociado vamos a hacer por aquí una búsqueda para ver si nos la pilla vale ahí nos lo está pillando me parece que cuando tengo el móvil muy cerca no sé si se está escuchando como un ruido raro en el micrófono pero bueno ahí está entonces fijaros yo ya tengo por aquí el dispositivo que es con el que voy a estar interactuando es al que quiero expulsar digamos de la red inalámbrica entonces ¿qué es lo que voy a hacer? pues lo que voy a hacer es un ataque que se le dice de autenticación vale en este caso el ataque de deautenticación lo que nos permite es expulsar a un cliente de la red insisto no es necesario que estemos en este caso asociados al punto de acceso vale digamos que el protocolo IEEE 802.11 que es wifi contiene la provisión para un marco de deautenticación vale que lo que nos permite como atacantes pues es enviar un marco de deautenticación al punto de acceso inalámbrico objetivo donde especificando la dirección MAC del cliente pues lo que logramos hacer es que el punto de acceso expulse al cliente de la red inalámbrica vale parece un poco de magia pero el proceso de enviar dicho marco al punto de acceso se le denomina técnica autorizada para informar a una estación no autorizada que se ha desconectado de la red vale eso lo podemos ver en wikipedia de hecho el término es como es es lo que acabo de decir justamente entonces en otras palabras digamos que lo que vamos a poder estar poniendo en práctica sería este esquemita de aquí vale tendríamos cliente ataque AP pues el cliente emite un authentication request este sería mi ordenador que está conectado al AP entonces el AP emite el authentication response association request association response y a la hora de tramitar la data pues fijaros que aquí es cuando ya entra el atacante que lo que emite es el marco de deautenticación al AP para que se bloquee vale ese trámite de la data y ya digamos que el router expulse al cliente de la red y hasta luego nos vemos hasta luego Lucas entonces en este caso pues eso es lo que vamos a estar replicando entonces digamos que la suite de aircrack que es la que vamos a estar utilizando ah importante no lo he dicho todos estos ataques de la suite aircrack funcionan solamente para redes WPA WPA2 de autenticación PSK vale si hay otra la MGT por ejemplo que es muy común de ver en redes universitarias que es de usuario y contraseña ahí son esos son otro tipo de ataques que no vamos a ver vale por lo menos en este vídeo a lo mejor más adelante hago otro vídeo donde veamos ese tipo de ataques pero en este caso no porque además es otra temática aparte y me quedaría un vídeo de 8 horas de hecho sé que este vídeo va a ser largo entonces eso que es lo que haríamos pues fijaros tendríamos AirplayNG vale que viene con la suite de aircrack AirplayNG digamos que cuenta con distintos modos de ataque vale tendríamos el menos 0 menos 1 menos 2 ahí vemos menos menos de out menos menos fake out pero yo lo que recomiendo siempre es que lo aprendamos en base a los numeritos que tendríamos por aquí vale yo creo que es más cómodo de hecho aquí vemos un montón más de opciones tal vez lo que nos interesa en este caso vamos a listar el panel de ayuda y vamos a en este caso quedarnos con la parte interesante esto de cara a scripting pues tal vez ayuda a aquella persona que no conoce los parámetros y se los queremos proporcionar por consola vale vamos a quitar la línea esta de help que tendríamos por aquí abajo ahí está y en este caso tendríamos que quitar los espacios de más que hay que eso me parece que la expresión regular que era era esta de aquí no estoy seguro ahí está perfecto y luego sería borrar en este caso los espacios de más que hay al inicio y ahí lo tendríamos se lo podríamos representar de esta forma al usuario que ejecute nuestro script entonces bueno nosotros vamos a empezar con el menos cero el menos menos de out vale que lo que nos va a permitir es de autenticar una estación es decir un cliente de una red inalámbrica entonces recordad que el concepto es que yo expulso a un cliente de la red inalámbrica para que cuando se reasocie yo por detrás recordad que estoy monitorizando todo el tráfico en unas capturitas en el ficherito captura el punto cap que es el que nos interesa pues se genere el handshake y lo capture y ya quede la evidencia en ese ficherito para posteriormente poder trabajar con él vale ya puedo estar fuera en otro sitio que ya puedo trabajar con él en remoto entonces bueno que es lo que voy a hacer pues fijaros airplay ng con el parámetro menos cero voy a especificar que quiero establecer bueno realizar un ataque de autenticación entonces generalmente lo que tenemos que hacer es indicar el número de paquetes que queremos emitir de deautenticación vale por ejemplo vamos a poner 10 paquetes es decir quiero emitir 10 paquetes de deautenticación al marco de deautenticación del router en este caso de que pues del punto de acceso lo podemos especificar con el parámetro menos e para especificar el ssid también se lo podemos hacer con el bssid que es otro parámetro pero yo os lo voy a enseñar para la parte más sencillita la que yo creo que es más cómoda entonces vamos a poner por aquí sabiwifi y en este caso pues con el parámetro menos c de client voy a especificar esta dirección mac la mac del cliente vale yo voy a especificar luego la tarjeta de red en modo monitor entonces fijaros de esta forma si yo ahora le doy a enter una peculiaridad para ver si los paquetes están llegando bien o no en los frames ahora vamos a ver que esto va a aumentar drásticamente si yo le doy a enter fijaros ahí está aumentando ha aparecido en prove sabiwifi porque ahora el dispositivo yo ahora lo estoy viendo desde aquí y se acaba de desasociar de la red inalámbrica entonces por eso ahora está emitiendo el prove request para que el router emite un prove response de asociación y fijaros ya lo he hecho automático entonces por aquí ya obtengo el handshake yo no he tocado nada esto se hace automáticamente expulsas al cliente y pasan unos segundos y cuando se para el ataque que en este caso hemos emitido 10 paquetes ya el cliente se reasocia a la red y ya obtienes el handshake el handshake lo vamos a ver posteriormente porque obviamente en esta capturita si nos vamos a desktop wifi esto es una captura recordemos .cap si esto lo abriéramos que no lo recomiendo bueno ya sabéis que mi cat no es cat es un cat con esteroide vamos a tirar del binario real a ver si esto nos lo permite ver vale si os fijáis aquí no se ve nada o sea esto no es legible así que no no pretendáis buscar el handshake por aquí porque ya hay herramientas que nos lo pille directamente entonces de esta forma es como habríamos ya capturado un handshake vale entonces este sería el ataque de deautenticación dirigido vamos a ver ahora como sería el ataque de deautenticación global perfecto pues ataque de deautenticación global como sería esto bueno pues fijaros en este caso vamos a volver a monitorizar las redes del entorno pero en este caso sabi wifi me interesa una vez más lo voy a exportar todo el ficherito captura le vamos a dar a enter entonces esto ya está aquí haciendo de las suyas monitorizando voy a abrir el navegador para que me aparezca el cliente conectado ahí está entonces fijaros lo que voy a hacer es lo siguiente nosotros con airplay habíamos hecho esto pero ahora os planteo la siguiente cuestión imaginaros que estáis en un bar estamos en un bar entonces hay una wifi que bueno si preguntas por la contraseña te la dan eso es lo bueno hay ingeniería social hay veces que te puedes ahorrar todo esto y le dices oye mira cuál es la contraseña de la wifi pues mira es esta pues le das las gracias y ya está para adentro entonces qué pasa que imaginaros que en ese bar hay tránsito y hay 20 personas o 15 conectadas al punto de acceso cuando eso pasa yo como atacante yo no voy a ir contra un cliente a secas porque a lo mejor ese cliente ya se va o está lejos o como no sé dónde está pues no tengo bueno lo puedo medir mediante el power pero no es óptimo entonces cuando hay muchos clientes yo lo suelo hacer de otra forma que considero que es mucho más óptima que es que en vez de echar o expulsar a un cliente para esperar a que se reasocie lo que hago es echarlos a todos es decir hay una MAC que es la MAC Broadcast Address que es esta de aquí serían FFF FFF de seis veces entonces esto digamos lo que nos va a englobar nos va a insertar justo aquí una nueva estación que va a corresponder a la MAC Broadcast Address por la cual si aplicamos un ataque de autenticación a este cliente a esta MAC realmente lo que estamos haciendo es expulsarlos a todos entonces ¿qué es lo que pasa? que si hay 15 clientes asociados a la red los voy a estar expulsando a todos es decir nadie tendría conexión a internet en ese momento bueno serían expulsados de la red inalámbrica y que es lo bueno que si yo ahora paro el ataque tengo más tasa de éxito si de esos 15 a lo mejor es probable que se conecten o los 15 enteros o 10 personas o tengo más tasa de éxito de que haya reconexión por parte de algún cliente de múltiples clientes de hecho entonces claro aquí en este caso la diferencia es que se van a generar múltiples handshakes no va a ser un único handshake tú con tener uno te basta es decir nosotros podríamos ahora tener una captura con 24 handshakes porque aunque sean 15 clientes pueden haber 24 o 30 handshakes depende del número de veces que el cliente que la estación se haya tratado de reconectar a la P cada reconexión cada intento de reconexión guarda un handshake vale entonces en este caso pues la idea sería expulsar a muchos clientes para que cuando uno de ellos se reconecte basta con que solo uno se reconecte ya tienes un handshake válido y ya posteriormente pues puedes proseguir vale entonces si yo le doy a enter aquí fijaros que lo que hace es que me inserta esta dirección MAC y en este caso pues si yo miro por aquí me acaba de expulsar también de la red inalámbrica y si paro el ataque estamos emitiendo 10 paquetes desde autenticación por ahí ya me dice una vez más handshake porque justamente ahora se acaba de reasociar vale que no os queréis complicar la vida y decís hostia pero esto de la MAC Broadcast Address esto que locura es bueno pues no te preocupes simplemente quitas esto de aquí y lo dejas así si le das a enter fijaros que ya nos dice por aquí sending the auth to broadcast el principio es el mismo intuye que lo que quieres hacer es un MAC Broadcast Address que lo quieres echar a todos si no especificas por defecto un cliente y el principio es el mismo vale algo adicional es lo siguiente si lo que queréis hacer es molestar básicamente es decir no queréis que se genere bueno es probable que se generen handshakes aún así pero si lo que queréis hacer vosotros como atacante es dejar a una red inoperativa para que nadie se pueda conectar en vez de decirle 10 le podríais decir 0 esto lo que va a hacer es emitir paquetes infinitos y limitados de autenticación si le damos a enter pues esto se va a quedar ahí para siempre por así decirlo hasta que presionemos control c vale una vez hagamos control c ya el ataque se detiene pero en este caso ya sería infinito vale ¿cuál sería el propósito? pues bueno eso ya depende de cada uno deciros que por ejemplo hay datáfonos que están conectados a la red inalámbrica por wifi que no van por datos entonces claro si tú emites este ataque digamos que el datáfono para pagar con tarjeta se queda inoperativo y si te acercas y tratas de pagar por tarjeta te va a decir que no que no está operativo que no tiene salida que lo que sea y que no es posible y bueno ahí le puedes decir bueno pues lo siento pero es que no tengo un efectivo tengo nada más en tarjeta así que vamos a tener un problema me permite salir a un cajero para sacar dinero te vas y nunca vuelves lo digo como si lo hubiera hecho ¿sabes? bueno quien muy buenas a todos soy Savitar y en esta ocasión voy a estar ahí